Iniciamos hoy nuestro nuevo ciclo de la historia de París, la que tiene que ver con toda la época que va desde 1870 hasta nuestros días. Y en esa época iniciaremos con el gran fracaso de Napoleón III en su famosa guerra contra Prusia que llevará a los episodios sangrientos de las jornadas de los comuneros en 1871. Y con eso vamos a empezar entonces iniciando hoy un pequeño resumen de esa historia de París, pero solamente limitada a 1789, porque sería muy difícil ampliar en 20 minutos toda una historia de París por tan extenso tiempo. En los videos que se encuentran en YouTube se encuentra la primera y la segunda sesión de este ciclo donde ustedes podrán encontrar toda la información de la Francia medieval y de París medieval durante toda esa época que cubrimos en esas dos sesiones. Y si quieren otra información adicional, con mucho gusto la podremos suministrar para que puedan tener acceso a los otros cursos que hemos hecho sobre la historia de París. Empecemos entonces haciendo ese resumen que digo de 1789. Se había intentado una revolución francesa en 1789 no con el ánimo de tumbar al rey, con el ánimo de poder compartir con el rey el poder. De tal manera que existiera una figura de una manera fuera como una forma de una monarquía constitucional que se pudiera compartir y que pudieran estar todos sentados al mismo nivel y pudieran sentarse y eliminar ese absolutismo que se venía presentando en Francia y que ya se había eliminado en Inglaterra. Y era necesario entonces que el rey estuviera de acuerdo y en principio el rey estuvo de acuerdo y falta solamente tres años para que el rey en 1792 decida no seguir adelante con el proceso y huir y traicionar a todos aquellos que habían confiado en que el rey efectivamente quería hacer una revolución. Y cuando se da eso, empieza Francia en las calles de París a buscar una nueva manera de poder organizarse políticamente. Los movimientos arrancan en 1789 en París y son unos movimientos muy locales, unos movimientos que están buscando sobre todo la reivindicación de los derechos de la ciudad de París. La ciudad de París había sido siempre un centro muy independiente, rebelde, contestatario, protestante desde el punto de vista de protestas, no desde el punto de vista religioso. Y era lo que estaba acostumbrado a hacer, las barricadas que se instalaban en París, las veces que París fue invadida por extranjeros y por amigos como por el rey Enrique IV. Eso hacía que París tuviera un espíritu combativo que hace que en 1789 sea la que se levante y lidere una revolución, como la Revolución Francesa de 1789, que fracasa porque el rey no quiere y el propósito es hacer una monarquía constitucional. Lo que se busca entonces es crear un directorio, un consulado, una república, toda una serie de figuras que van a llevar a que finalmente un joven militar encuentra un vacío de poder y se toma el poder en los primeros años del siglo XIX, cuando se proclama como emperador, que es Napoleón Bonaparte el primer emperador de los de los franceses. Y eso termina en que Napoleón Bonaparte no es que descuide la ciudad de París, sino que estará ausente de París. Napoleón tendrá cambios importantes para la ciudad de París, construirá y cambiará ese eje que estaba mucho más centrado hacia la parte oriental del país, de la ciudad, y la va a cambiar para moverse mucho más hacia la parte occidental. Y ese cambio de eje va a ser fundamental en la constitución de los siguientes años de la ciudad de París. Y después de eso, Napoleón abandonará la ciudad porque se dedicará a sus famosas guerras napoleónicas. Y en esas guerras napoleónicas, Napoleón será derrotado y volverán los Borbones al poder. Volverán los Borbones al trono de Francia a partir de 1815, cuando Napoleón es derrotado en la batalla de Waterloo. Y los dos Borbones que vendrán, Luis XVIII y Carlos X, tendrán la responsabilidad, el primero, de mantener algunos de los derechos que se habían conquistado en la Revolución Francesa años antes. Y el segundo, Carlos X, tendrá el compromiso contrario, el de respetar los derechos que se habían obtenido en el antiguo régimen, en el ancián régimen. Esa es entonces la diferencia de estos dos, que finalmente lleva a que en 1830 el pueblo se levante nuevamente y hagamos una segunda revolución francesa en las calles de París, que es la Revolución de Julio de 1830, que implica la salida de la monarquía de los Borbones, no la monarquía definitiva, sino la monarquía de los Borbones, que serán reemplazados ahora por otra rama, unos parientes, los Orleans. Y esos Orleans llegan en cabeza de Luis Felipe como nuevo rey de los franceses en 1830. Luis Felipe es un rey diferente, es un rey que está preocupado por un progreso social. Luis Felipe se viste diferente, Luis Felipe porta un paraguas como un símbolo de que es un ciudadano similar a los demás. Y quiere ser tratado como un ciudadano similar y por eso se le conoce como el ciudadano rey. Ha quedado atrás toda esa época de la gran pompa, de la gran corte de Luis XIV de Versalles, para tener un ciudadano que estuviera al mismo nivel y que fuera simplemente como un coordinador de los propósitos de un reino. Pero el pueblo no era necesariamente lo que quería. Si queremos tener una monarquía, pues tengamos una monarquía de verdad. No entendieron lo que estaba haciendo Luis Felipe en esos momentos. Luis Felipe se termina asociando con los grandes capitales. Estamos en la época de los grandes desarrollos de capital en Europa y en Estados Unidos y Luis Felipe hace unas grandes obras de progreso para la ciudad de París. Pero eso termina asociándose con los grandes capitales y no se ve bien y termina envuelto en una serie de escándalos políticos y económicos que hace que su régimen caiga en 1848 y llegamos a una segunda, una tercera revolución francesa. Llevamos la de 1789, la de 1830 y ahora la de 1848 en la cual se dice no más monarquía. Vamos a cambiar ahora el sistema y vamos a crearnos un nuevo sistema de una república. Una segunda república porque la primera que habíamos hecho después de la primera revolución francesa no funcionó. Creamos entonces una segunda república y llamamos a elecciones. Y el recuerdo de los franceses y especialmente de los parisinos está en esa época de la gran gloria del reino francés. La gran gloria conquistada por Luis XIV y Napoleón en sus grandes luchas. Y el que viene a llamar los recuerdos de toda esa gloria es un sobrino de Napoleón, Luis Napoleón, que se conoce en ese momento como el príncipe Luis Napoleón. Se lanza a las elecciones presidenciales en 1848 con una campaña absolutamente increíble porque está haciendo una campaña presidencial diciendo que no cree en la república, que él cree mucho más en el imperio. Gana las elecciones en 1848 por un margen sorprendentemente alto. Se posesiona como nuevo presidente de los franceses en 1848, Napoleón. Y en este momento me aparece aquí como Napoleón III, pero en ese momento era el príncipe Luis Napoleón, que quería ser conocido como el príncipe presidente. Ese era el título que tenía. Y ha hecho una campaña diciendo yo no creo mucho en la república, yo no creo mucho en la democracia, no es la última vez que vamos a presenciar esos hechos. Más adelante volveremos a tener unas elecciones con unos actores que dicen no creer en la democracia. Y Napoleón entonces en 1851 da un golpe de Estado cuando sabe que no se puede reelegir y se queda con el poder. Y se proclama como el nuevo emperador de los franceses a partir de 1851 con un referéndum, un plebiscito que hace donde invita al pueblo a votar para acabar la democracia, donde invita al pueblo para poder votar y acabar el sistema electoral y ratificarlo a él como el nuevo emperador de los franceses. Ese es el gran logro que tuvo Napoleón desde el punto de vista democrático. Se elige como presidente para acabar la segunda república e iniciamos entonces el segundo imperio napoleónico, el de Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón I, el hombre que tenía la gloria de los franceses y que los franceses querían volver a llegar a tener esa gloria. Pero Napoleón no había vivido en Londres, en París. Napoleón había vivido en Londres y conocía a Londres y creía que ese era el modelo de ciudad. Y París era una ciudad bastante desardonada en ese momento y es Luis Napoleón, Luis Napoleón primero como presidente y después como emperador, quien toma la decisión de hacer grandes cambios en la ciudad de París. Los cambios de la ciudad de París, el aporte de Napoleón no es hoy muy reconocido ni por los parisinos ni por los franceses. Porque Napoleón se equivocó más adelante en su política internacional y Napoleón fue elegido para que pudiera recuperar la gloria perdida de Francia. Volver a Francia grande otra vez. Era lo que quería Napoleón y para eso había sido elegido. Y Napoleón más adelante, como lo vamos a ver en unos minutos, se enfrasca en una guerra con Alemania que hace perder la gloria de los franceses nuevamente. Y por eso Napoleón III es prácticamente no recordado ni en Francia ni en París. Pero él es el hombre que tiene la claridad del concepto urbano de la ciudad de París. Él es el hombre que ha vivido en Londres y entiende la nueva dimensión. Él es un hombre que ha escrito una cantidad de documentos sobre la pobreza, sobre cómo aliviar la pobreza. Tenía claro una cantidad de elementos. Y qué mejor que esta imagen que vemos acá del despacho de Napoleón, ya como emperador en las Tullerías, en su Palacio de las Tullerías. Donde en ese momento, en vez de tener detrás suyo un gran mapa de Francia, o mejor, un mapa mundi, donde pudiera ver su imperio con México, con Italia, con Asia, y en fin, todo lo que quería tener Napoleón. Lo que tiene es un mapa de la ciudad de París. Porque era su obsesión la ciudad de París. Y tiene el concepto urbano de hacia dónde quiere mover la ciudad en ese momento. Imperio requería de autoridad y Napoleón tiene toda la autoridad a partir de este momento para hacer los grandes cambios. Necesita un ejecutor. Y ese ejecutor va a ser el gran varón Osman. Que es el hombre que había nacido en París, pero que tenía otras, vivía en otros sitios, vivía en ese momento en Burdeos, había sido el prefecto de Burdeos. Y entonces es cuando lo conoce Napoleón III y decide ofrecerle que viniera a París. Y yo creo que la historia ha sido mucho más generosa con Osman y menos generosa con Napoleón III. Porque hablamos siempre del París osmaniano, de los cambios de Osman, y no se menciona la palabra Napoleón III. Y es realmente Napoleón III quien hace los grandes cambios y el gran diseño de la ciudad. Osman es el ejecutor. Osman es el hombre importante que logra hacer estas obras. Napoleón no hubiera podido hacer esto sin Osman. Y Osman no hubiera podido hacer esto sin Napoleón. Eran necesarios el uno para el otro. Y esa es la clave del gran equipo que se han inventado estos dos señores entre 1852 y 1853. 1870 son los años en que Osman es el prefecto del Sena, que era el cargo equivalente al alcalde de París. París tenía una situación muy particular que se consideraba que era lo suficientemente fuerte y lo suficientemente peligrosa para poder tener un alcalde. París no tiene alcaldes sino en contadas oportunidades y por muy pocos tiempos, solamente hasta el año 1977, con la elección de Jacques Chirac como alcalde de París, que París viene a tener por primera vez un alcalde de la ciudad. Es un hecho muy curioso, pero que refleja la fortaleza que tenía París y la disidencia que siempre existía en París. Vamos a ver hoy unos episodios en los cuales París disiente completamente de un gobierno nacional y toma unas actuaciones completamente diferentes a lo que está pensando la nación. Y no es la primera vez ni será la última vez que se presenten episodios como estos. Por eso París para el gobierno nacional de Francia, para el reino o para el imperio como lo queramos ver en su momento, tenía esas connotaciones peligrosas que hacía que fuera difícil el que pudiera tener esa autonomía. Napoleón y Ousmane van a hacer los grandes cambios. No hay aspecto de la ciudad que no se haya tocado. La ciudad está bastante destruida después de todo lo que fue la Revolución Francesa que a su vez la habían reconstruido para dar todo lo que se había destruido en épocas de la entrada de Enrique IV, de la salida de los Baluais, la llegada de los Borbones. En fin, toda la historia de París ha sido, como lo indica su logo, como lo indica su nombre, Fluctuat Nekmergitur. Es una ciudad que ha tambaleado pero que nunca se ha hundido. Y en ese tambaleo la ciudad se ha destruido. Y aquí tenemos unos planes muy agresivos, muy audaces entre Napoleón III y Ousmane para reconstruir y hacer esta ciudad nueva. No hay espacio de la ciudad que no se haya tocado. Como ustedes ven en este mapa de la ciudad de París, todas las rutas rojas que están ahí eran las nuevas calles que se trazaron en épocas de Ousmane y de Napoleón III. El que decía cuáles eran las rutas era Napoleón III. Y había discusiones porque muchas veces Napoleón III quería hacer algo y Ousmane le decía que no era conveniente, que más bien hicieran otras. Pero terminaba imponiéndose el concepto del emperador. El gran aporte de Ousmane era que era el que conseguía los recursos. Era el que lograba hacer unas estructuras financieras a la vanguardia, que ya en el siglo XXI hoy las veremos como modernas. Esas eran las estructuras financieras que se inventa Ousmane y que logra aliarse con grandes capitalistas para hacer todo ese desarrollo de la ciudad de París. Y en eso fueron muy exitosos como una alianza. Pero no todos están contentos con Napoleón III. Napoleón III ha tenido un importante desarrollo para la ciudad de París, pero durante esos años en la ciudad de París es absolutamente invivible porque la ciudad está en permanente construcción. Entonces no es fácil. Y París ha heredado unas circunstancias muy diferentes producto de lo que veníamos años antes de la ilustración, de ese siglo de las luces, de ese siglo, de ese siglo de Voltaire, de Rousseau, de todos los grandes filósofos y los grandes intelectuales que habían creado toda una época de ilustración. Una época donde se rechazaba tanto ese poder terrenal eterno y autoritario de la monarquía como se rechazaba también ese poder espiritual de la iglesia. Y teníamos un modelo, un modelo de sociedad para una gran parte de la población, especialmente la población urbana de la ciudad de París, que creía mucho más en unos temas más democráticos y menos religiosos, más de la ilustración, más de la lógica, más de la filosofía del hombre como ser humano. Y eso es lo que empieza a cambiar porque si bien Napoleón III está haciendo cosas importantes para la ciudad de París, las está haciendo con la autoridad de un hombre que ha usurpado el poder. Y eso no se veía bien a los ojos de los grandes intelectuales de la época, especialmente de Víctor Hugo, el gran escritor que termina exiliándose y saliendo de Francia porque simplemente no comparte las teorías de lo que está haciendo Napoleón III. Y es que Francia está muy dividida en ese momento. Tenemos una Francia muy rural, muy conservadora y muy católica en el campo, mientras que tenemos unas ciudades donde se ha venido formando ya el gran capital, donde ese gran capital ha generado una revolución industrial y ha generado todo lo que Marx nos llamaba y nos decía que iba a suceder la formación del proletariado, de una nueva clase social, de una explotación, de una opresión, etcétera, etcétera. Y eso lo que tenemos entonces es un campo muy católico y una ciudad bastante antirreligiosa. Una ciudad que adicionalmente no cree en la autoridad suprema ni del rey, ni del monarca, ni del emperador, ni de Dios, sino que cree en unos esquemas mucho más comunitarios de organización social, política y económica. Y por eso, cuando seguimos en este reino de Napoleón III, por utilizar la palabra reino y no imperio, vamos a encontrarnos que en 1869 se hacen unas elecciones para elegir un parlamento. Parlamento hay, un parlamento incluso mucho más avanzado que los primeros parlamentos que había tenido Luis XIV, que eran unos parlamentos que no servían para absolutamente nada, sino simplemente eran unas cortes de apelaciones de justicia. Ahora ya tenemos unos mejorados todavía muy distantes a lo que en 1869 existía en los Estados Unidos de América o lo que existía en Inglaterra en ese momento. Y en esas elecciones de 1869 estas cifras que se presentan son muy llamativas y son muy indicativas de lo que está sucediendo. El régimen, el bonapartismo a nivel de Francia, a nivel nación, obtiene el 57% de la votación mientras que los republicanos obtienen el 43%. Es decir, la gente no está interesada necesariamente en el republicanismo, en la república, en el concepto democrático, sino que cree en Napoleón y aún espera la gloria de Napoleón III. La gloria que se repita, la gloria que nos había llevado Napoleón I y Luis XIV entre muchos otros. La ciudad de París se comporta completamente diferente. La ciudad de París el 75% de la votación en esa elección es república. Hay un cambio completamente. Solamente el 25% apoya el régimen. El otro 75% quiere unos cambios y quiere una república. Claro, es que París había cambiado producto de todo lo que estábamos viviendo, producto de esa ilustración, producto de ese crecimiento cultural, producto de haber sido la sede de una de las universidades más importantes del mundo donde lo que exportaba Francia al mundo era ante todo las ideas, la cultura y generamos toda una nueva clase social e intelectual que empieza a aliarse con las nuevas clases políticas y las nuevas tendencias políticas de la época, especialmente con los anarquistas por un lado y por el otro lado con Carlos Marx y todas sus teorías sobre los trabajadores, el proletariado, la internacional socialista, la internacional comunista, etcétera, etcétera. Y París, no Francia, París, empieza a adoptar unas posiciones muy radicales en materias políticas. Ya se nota la creación de unos barrios obreros muy fuertes que habían participado antes en los grandes disturbios de la ciudad de París como Belleville, Menil-Montá y el famosísimo Faux-Bourg-Saint-Antoine donde no hay levantamiento de la ciudad donde el Faux-Bourg-Saint-Antoine no participe. Y es todo alrededor de esas nuevas teorías de Marx y los periódicos empiezan a llevar esa línea de izquierda. Y hay un gran periodista de izquierda, Victor Noir, que será asesinado a principios de 1870. Victor Noir hoy en día es recordado más por unas dotes diferentes a las dotes intelectuales que tenía. Su tumba en el cementerio de Perlach es recordada y es un monumento a los símbolos de la fertilidad. Y esa es la tumba de Victor Noir y por eso la presento acá porque digo que ese le hacen un homenaje a las dotes diferentes, a sus dotes de periodista y a sus dotes de intelectual. Y Victor Noir es asesinado en enero de 1870 y nuevamente volvemos a una situación que quienes hemos venido recorriendo toda esta historia de París hemos detectado en diferentes momentos. La ciudad vuelve y se hunde, la ciudad sale adelante y se coloca como una de las ciudades más importantes del mundo desde el punto de vista cultural, económico, gastronómico, filosófico, religioso, en todos los aspectos y vuelve y cae a las situaciones más difíciles y aquí vamos a iniciar otro periodo de eso. El asesinato de Victor Noir marca una época de declive para Napoleón III. Napoleón sabe que está en dificultades en este momento y París vuelve y tiene unas noches y unos días difíciles de agitaciones y protestas sociales en las calles. Las barricadas como las habíamos visto muchos antes porque es que estas barricadas inician en París desde el siglo VI, desde el siglo VII cuando los vikingos están intentando tomarse la ciudad y aquí ya no se van a presentar esas barricadas porque ya no es tan fácil armar barricadas porque Napoleón III y Osman habían construido una ciudad con unas calles muy amplias que hacía que poner barricadas en las calles fuera muy difícil y fuera muy poco exitoso. Entonces esto va a ayudar a defender al régimen pero las barricadas vienen y el desorden viene y el levantamiento viene y Napoleón III sabe una cosa él tiene apoyo afuera de la ciudad de París él no tiene apoyo en París lo tiene perdido pero afuera sí tiene y no se han inventado todavía una fórmula más exitosa para un dictador una fórmula más exitosa para un hombre de estos que para reclamar su autoridad que para reclamar su prestigio y crecer el nacionalismo es iniciar una guerra. no existe una fórmula diferente más exitosa que generar una guerra y el que más lo sabe de eso es Bismarck Bismarck ha venido durante estos años generando el proceso más importante de integración de Alemania llamémoslo la república imperio como lo queramos ver pero Alemania hasta ese momento era una gran cantidad de confederación de principados sueltos que venían de las épocas del sacro imperio romano que el sacro imperio romano había sido eliminado por Napoleón I en sus épocas de principios del siglo XIX y que ahora lo que teníamos es el esfuerzo de un hombre carismático un hombre líder como es Bismarck que empieza a unir la república alemana y que sabe que necesita dos pedazos fundamentales dos territorios fundamentales que son de nacionalidad alemana pero que son hoy parte del territorio francés que son Alsacia y Lorena la gran discusión siempre entre Francia y Alemania hasta la segunda guerra mundial es Alsacia y Lorena y pasa de un lado para el otro frecuentemente y aquí estaba en ese momento 1870 era parte de Alemania después de que Luis XIV parte de Francia perdón después de que Luis XIV se lo había quedado en las épocas de las reuniones y en las épocas de su guerra de la liga de Augsburgo y la guerra de sucesión española todo eso que están en los vídeos que espero hayan visto y si no aquí pueden ver en el canal de YouTube está todo el ciclo de Luis XIV Bismarck sabe que con cualquier cosa incita a Napoleón para que Napoleón le arme la guerra y esa guerra él la puede ganar y si la gana se va a quedar con Alsacia y a Lorena y por eso decide buscar cualquier pretexto para armarle algo a Napoleón III porque sabe que Napoleón muerde el anzuelo fácilmente porque Napoleón puede haber sido exitoso en materia de su política local y en materia de su política nacional pero su imperio era un desastre lo de México no había funcionado bien lo de Italia termina funcionando bien por factores diferentes a Napoleón III pero la verdad es que Napoleón como el hombre estratega en la lucha y en lo internacional no tenía claridad y en ese momento en España muere la reina Isabel II sin descendientes y se va a iniciar un proceso como siempre en Europa de unas guerras de sucesión a quien le corresponde y todas las monarquías y todas las repúblicas y todo el mundo quiere participar en este tema y Bismarck propone un candidato para el trono de Madrid y eso genera en Napoleón III un gran escosor la molestia que tiene Napoleón III por este hecho es muy grande y decide declararle la guerra claro Napoleón III lo hizo simple perdón Bismarck lo hace simplemente para que le retera la guerra para que le inicie la guerra y efectivamente Napoleón III le declara la guerra por este episodio diplomático tonto que no quería a Bismarck proponerlo en serio pero que lo hacía para que el otro le retara la guerra e inician una guerra muy rápidamente en julio de 1870 y dos meses después en septiembre de 1870 Napoleón III es capturado por Bismarck en la batalla de Sedan dos meses duró esta guerra fácil y Napoleón se consideraba que si él lo que quería era buscar la gloria él no podía mandar unas tropas si él lo que quería era reconquistar esa autoridad nacional que de alguna manera había perdido lo que tenía que hacer era ir y enfrentarse a las tropas del enemigo y va y termina siendo capturado por Bismarck y Bismarck no tiene más remedio que decir negociemos yo lo único que quiero es que me dé Alsacia y Lorena Napoleón no tiene más remedio que abdicar y dice yo me voy y usted solucione eso con París yo me voy y Napoleón abdica su mujer que está en París Eugenia de Montijo la emperatriz decide también fugarse se disfraza y se escapa y los dos se van a encontrar en Londres donde se van a quedar hasta el resto de sus días y Bismarck no sabe qué hacer con quién negocio yo por no tiene contrincante porque el imperio supuestamente funciona lo que no hay es emperador pero hay imperio entonces políticamente qué es lo que se va a armar esto recordemos la fecha es primero y segundo de septiembre en 1870 una batalla muy rápida en que los prusiacos los alemanes ganan y sacan a Napoleón tercero de la escena y París queda al garete París queda sin mando hasta que aparece en dos días después de eso el 4 de septiembre este joven político de ascendencia italiana pero parisino León Gambetta y Gambetta es el que mueve muy rápidamente el proyecto de acabar el imperio era lo lógico porque si no funciona la monarquía acabemos la monarquía si no funciona la república acabemos la república si no funciona el imperio acabemos el imperio entonces proponemos acabar el imperio pero que hacemos una nueva monarquía y aquí entraremos a los borbones a los orleans a los bonapartistas pero ya no como emperador sino como en fin era un desorden y nadie sabía y Gambetta es el que logra armar un nuevo gobierno que se va a llamar el gobierno de la defensa nacional lo forman en 2, 3, 4 días con 12 miembros muy importantes entre los cuales estaba Aragón Ferry Favre Rochefort Gambetta Trochu y muchos otros y hacen un gobierno y dicen vamos a hacer un nuevo gobierno Bismarck no encuentra quien es el legítimo oponente hay imperio que es esto defensa nacional eso es una república que es no es y estos señores de la defensa nacional buscan lo mismo que han buscado los franceses siempre la gloria y al buscar la gloria dicen pues nosotros no nos rendimos y nosotros seguimos en la guerra Bismarck que está sentado esperando que simplemente los franceses se delimiten a darle el pago de las reparaciones de la indemnización económica por las reparaciones y que le entreguen al SACI y Lorena queda sorprendido y no tiene más remedio que irse hasta la ciudad de París y asediar la ciudad de París y París es asediada nuevamente pobre París es que la hemos visto asediada muchas veces la asedian los vikingos la asedian los normandos la asediaron los ingleses la asedia Enrique IV rey de Francia la asedia Luis XIV rey de Francia es decir París vive en una situación en que no sabe qué más hacer siempre ha tenido unas murallas construcción de las murallas se hace simplemente para proteger la cintura de la ciudad y esas murallas siempre terminan convertidas en exactamente lo contrario lo que permitieron fue que el enemigo pudiera encerrar a la ciudad de París y es lo que sucede en estos días 19 de septiembre al 28 de enero de 1871 donde Bismarck y sus tropas rodean la ciudad de París y se van a dedicar a bombardearla y se van a dedicar a acabar falso no al principio al principio se sientan y es simplemente una guerra de paciencia y Bismarck ya conoce la historia de París y sabe que no es la primera vez que París va a tener que rendirse por morirse del hambre y no hay comunicación no hay manera de entrar todas las puertas de acceso a la ciudad de París están cerradas vigiladas monitoreadas la única manera la única manera que tienen para comunicarse es que efectivamente ya la tecnología les permitía unos movimientos que antes no tenían por eso empiezan en una comunicación a través de los globos y los globos de aire caliente se van a popularizar en esta época porque es la única manera de entrar y salir de la ciudad de París y lo mismo las palomas mensajeras las que no se comían porque París moría de hambre y tenía que comerse lo que encontraran las pocas palomas que no se comieron tenían que utilizarlas como palomas mensajeras la ciudad de París tiene en ese momento ese gobierno provisional de la defensa nacional que se ha instalado y está un poco itinerante entre Tours y Burdeos pero el que está en la ciudad de París es Gambetta y Gambetta tiene que huir y Gambetta tiene que ir y buscar el apoyo de su gobierno nacional y tomar una decisión que hacer ¿nos rendimos? ¿no nos rendimos? ¿o cómo reorganizamos? nuestras luchas Gambetta sale de París y se va para Burdeos y se reúne con Thier que es otro de los miembros de ese comité de la defensa nacional Adolf Thier que lo hemos mencionado muchas veces Adolf Thier que fue primer ministro de Luis Felipe el rey Luis Felipe de Orleans que fue el brazo derecho de Napoleón III no había nadie que conociera mejor el funcionamiento de Francia y de París que Thier y a Thier lo mandan a hacer una rápida visita por todo el continente europeo para ver qué tanto apoyo podía obtener Francia y específicamente la ciudad de París para poder sacar a los alemanes de sus puertas y Thier tiene que regresar con el rabo entre las piernas un poco desconsolado de haber encontrado que no tuvo apoyo en ningún país de Europa los efectos de todo lo que había hecho Luis XIV y Napoleón que era que se habían enemistado con toda Francia porque los dos recibieron reinos en los reinos imperios como lo queramos ver en ese momento en que tenían una muy buena relación con todas las naciones del continente europeo y las destruyeron por su afán por su ambición por su gloria por lo que sea pero las destruyen y aquí cuando necesitan el respaldo militar y económico de las naciones del continente europeo Europa dice nosotros no vamos a mover un dedo por ustedes allá ustedes cómo se organizan entonces las dificultades que tenía ese gobierno nacional empiezan a crecer porque están solos no tiene un solo amigo en ese momento y para hacer las cosas aún más graves no hay solidaridad en Francia de lo que está pasando la ciudad de París está completamente dividida en París hay dos facciones hay unas facciones que dicen que hay que entregarse y rendirse y hay otras acciones que dicen que no hay que rendirse y lo que hay que hacer es cambiar el gobierno y lo que hay que hacer es independizarse y lo que hay que hacer es tener una comuna en la ciudad de París que se organice política y militarmente y pueda enfrentar a los alemanes pero no rendirse mientras tanto la ciudad está paralizada los obreros la clase obrera que es la que empieza alborotada por los grandes periódicos internacionales que de alguna manera les va llegando a la ciudad de París empiezan a conformarse en esos movimientos proletarios Marx estaba aquí esperando que sucediera algo importante para poder decir porque él vaticinaba que esta revolución se iba a dar y se estaba iniciando por el proletariado los grandes barrios de clases obreras como los que hemos mencionado como el Fabú Sant Antoine empiezan unos movimientos comunales y empiezan a llegar a la alcaldía de París al Hotel de Ville a exigir armas y a exigir ayuda económica y a exigir cambios lo mismo que habían hecho el 14 de julio de 1789 aquí no hay ninguna diferencia y van a llegar hasta el Hotel de Ville a exigir esos cambios y empiezan a tener un confrontamiento con todas las autoridades francesas y de la ciudad de París entonces estos pobres miembros del gobierno de defensa nacional tienen una situación en que están peleados con los alemanes pero peleados entre ellos mismos y nadie tiene ni idea qué hacer y París la ciudad más elegante del mundo la ciudad más importante la ciudad que ya había logrado porque no es la Belle Epoque después de 1871 la que vuelve importante a París París ya lo era desde mucho tiempo antes solo que París subía y caía se hundía volvía y salía adelante y volvía y caía y aquí estamos en el proceso de hundirla la vamos a sacar adelante y la vamos a ver volver a hundir nuevamente no es la última vez que veamos hundir la ciudad de París estos señores entonces que ir en la ciudad más elegante del mundo es la más importante y no hay que comer la gente tiene que comerse los perros de su casa la gente tiene que empezar a buscar cómo logran conseguir conejos o lo que sea afortunadamente siempre mantuvieron su buen humor y aquí en estas tres caricaturas ve uno el buen humor de todos los caricaturistas francés cómo lograron enfrentarse pero ante todo lo que se ve no es una ciudad en ruinas no es una ciudad destrozada sino es una ciudad que sigue manteniendo la elegancia el nivel que Francia no perdió unos días más adelante tendremos unos incendios muy graves en la ciudad de París pero aquí la ciudad no se entrega y no quiere rendirse y no quiere morirse del hambre empieza un comercio de animales se comen culebras se comen ratas las ratas se dividieron en dos clases las ratas de alcantarilla más pobres y menos bien alimentadas y las ratas de bodega que estaban más alimentadas y hay un precio diferencial para cada nivel de rata y usted podía conseguir ratas y era lo único que sabía para conseguir hasta que ya tienen lo suficientemente hambre que no puede ir más remedio que entrar a los a los zoológicos y acabar los zoológicos y comerse al elefante y comerse al camello y comerse todo lo que sea y así van a pasar esa primera navidad porque esto arranca en septiembre y el 25 de diciembre los menús de los restaurantes parisinos nos muestran unos menús bastante divertidos en que tienen camello rata elefante antílope en fin toda una serie de cosas más haciendo galas siempre a no perder su elegancia eso sí afortunadamente los buenos vinos no se acabaron en la ciudad de París y el menú de vinos la carta de vinos seguía siendo muy exitosa recapitulando tenemos una situación en que esa navidad y año nuevo de 1870 París está encerrada París está muriendo del hambre y los alemanes en la puerta están sentados esperando que ese hecho suceda y le van a hacer algo más grave a la ciudad de París en sus propias narices les van a confirmar lo que los franceses le tenían temor van a proclamar el imperio alemán no en Berlín no en Estrasburgo no en Frankfurt no en Munich se lo van a proclamar en Versalles y en la famosa Salón de los Espejos en Versalles el 18 de enero de 1871 Bismarck es el que proclama la constitución el nacimiento del imperio alemán en las puertas de los franceses la situación era muy tensa no había nada que hacer para la mayoría de los franceses este evento fue insultante pero fue también muy humillante que le sucediera en sus narices cuatro días después esto sucedió el 18 de enero cuatro días después el 22 de enero ese gobierno nacional que había logrado moverse de París hacia Burdeos y que tenía su capital en Burdeos busca un acuerdo y busca rendirse con unas provisiones especiales para la ciudad de París en esta lámina ven ustedes a Bismarck de pie y Adolf-Tierre sentado recibiendo las instrucciones de parte de Bismarck de cuáles son las condiciones de la rendición y los términos de la rendición para Bismarck eran clarísimos a mí me dan Alsacia y Lorena yo ocupo varias ciudades parisinas perdón francesas hasta que no me paguen las indemnizaciones y cuando me paguen yo me voy y ustedes se quedan y solucionan su problema Pierre logra un acuerdo importante que es que la ciudad de París no sea invadida que París pagará las indemnizaciones económicas y esto no gustó en la ciudad de París porque París decía ¿por qué nosotros tenemos que pagar? tenemos que pagar todo esto no es la primera vez que a París la obligan a corresponder los pagos que le debían haber tocado a todo el reino a toda la nación a todo el imperio francés pero aquí clavaban a París con esos pagos y además le decían que no podía defenderse militarmente porque no la iban a invadir entonces en papel formalmente París se va a rendir el 28 de enero de 1871 y hay que buscar qué hacer en ese momento ¿qué clase de gobierno tenemos? ¿qué queremos tener? el grueso de Francia quería volver a la monarquía o sea la revolución francesa que se había hecho 100 años antes 80 años antes no habían logrado un avance de una madurez política en el pueblo francés el pueblo quería volver a la monarquía y muy rápidamente se organizan unos partidos políticos que empiezan a tomar estos sentimientos populares y el primero de ellos lo encabeza el hombre que es el más popular en Francia en este momento y que tiene más conocimiento y que tiene generaciones y generaciones de estar trabajando en la política Adolphe Thiers no solamente es un gran político sino un gran escritor y una de las mejores historias de la revolución francesa fue el libro de la revolución escrita por Thiers y Thiers va a encabezar el partido de los monarquistas pero los monarquistas estaban divididos también porque una cosa es que queramos la monarquía pero ¿cuál monarquía? ¿la de los Borbón o la de los Orléans? y eso que no salió nadie diciendo que buscaran por ahí un baluado o algún capeto desaparecido pero estaban los que creían que debía retornar a descendientes de Carlos Dessin el último Borbón o a descendientes de su pariente Luis Felipe de Orléans el último Orléans y el único Orléans pero también había por ahí uno que otro bonapartista despistado que consideraba que los bonapartistas deberían tener campo y que ellos deberían ser como una casa dinástica y tener derecho a participar el hecho es que esas elecciones que se van a presenciar el 8 de febrero solo 10 días después de esa rendición de París 8 de febrero vamos a elecciones y el partido dominante es el partido de Adolf Thiers que es los monarquistas orleanistas orleanistas es decir aquí lo que vamos a hacer es un gobierno provisional para poder recuperar y volver a instalar una monarquía del otro lado a la mano derecha que debería estar a la mano izquierda realmente es Clemenceau el gran hombre el gran dirigente de París el número de los hombres más importantes de la república francesa en el siglo 18 y en el siglo 19 perdón y en el siglo 20 esa Clemenceau el que le va a tocar como primer ministro de Francia en la primera guerra mundial estar en la situación diferente de la que estaba en ese momento el gran tigre Clemenceau uno de los hombres más importantes no era más que un médico era un médico que tenía algunos intereses políticos como todos los franceses tenía un interés por los acontecimientos políticos y termina metido dentro de todo un modelo alrededor de todos estos hombres de la ilustración que creían más en la república que tenían más conceptos de izquierda que creían que la nación debería moverse mucho más a ser una nación menos católica y mucho menos monárquica y más república y mucho más racional mucho más intelectual y menos influencia de la religión los dos debates que estaban presentes aquí era el debate político monarquía versus república y el debate y el debate religioso qué tan religioso queremos nuestro estado y qué tan apartes queremos tener estado y religión y Clemenceau representa esa línea de izquierda de una izquierda estructurada no radical pero sí una izquierda rebelde y con unos principios muy claros de cómo se va a constituir esa nueva república y él sí creía en la república y en el centro están dos personajes muy importantes Ferry y Favre que van a creer que no es ni lo uno ni lo otro siempre existen estas posiciones intermedias tibias llamaríamos hoy en día en nuestro país en Colombia estas posiciones donde dice hagamos una monarquía que sea un poco más republicana o una república un poco más monárquica pero tratemos de estar en los dos lados el hecho es que las elecciones se presentan en los primeros días de febrero de 1870 y el gran ganador de las elecciones es Thier y Thier va a considerarse el hombre más importante que hay en Francia a partir de las épocas de Luis Felipe hasta finales del siglo XIX sobre él va a caer toda la responsabilidad de la formación de una nueva identidad nacional y de un nuevo aparato estatal y de una estructura política pero él es monarquista y orleanista o sea no solamente quiero volver a recuperar la monarquía sino que regamos la monarquía con los descendientes de Luis Felipe y estamos en 1871 si ya llevamos mucho tiempo avanzado ya existen unas democracias en el mundo ya el modelo americano que los americanos copian de Francia que los franceses copian de América ya está un poco más maduro y ya había posibilidad pero este hombre que acaba de ganar las elecciones tiene la claridad de regresar a Francia a la monarquía mientras tanto los franceses están sentados esperando cómo consiguen el dinero para pagarle la plata a los alemanes para que los alemanes se puedan ir porque lo que teníamos eran los alemanes en las puertas de París no encerrada la ciudad de París pero sí en las puertas de París y los alemanes recorren triunfalmente el primero de marzo de 1871 no es la primera vez que los alemanes pasan por debajo del arco del triunfo desafiantes ni tampoco va a ser la última vez que los alemanes en 1942-3 en segunda guerra mundial van a hacer lo mismo van a entrar a París y Hitler se va a parar debajo con la esvástica debajo del arco del triunfo no era la primera vez no era la primera vez por fortuna creemos que sí fue la última la segunda guerra mundial y los alemanes van a recorrer la ciudad de París desafiantes hay unos acuerdos que tienen en los cuales no pueden disparar en los cuales no pueden reprimir a la población pero la población francesa está dolida de lo que les está sucediendo y la población parisina y ya en este momento hay dos corrientes como hemos visto una es París y otra es Francia y París tiene un concepto completamente diferente de lo que debe hacerse y van a hacer un debate a nivel nacional y ese debate va a arrancar sobre unas armas que se habían comprado para la defender a la ciudad en las épocas de las invasiones en la época un año antes de la invasión de Prusia que fueron unos cañones que se va a conocer en la historia como los cañones de Montmartre eran 400 cañones que se habían comprado mediante unas colectas públicas la ciudad de París había sacado se había metido la mano al bolsillo y habían comprado 400 cañones para defender a la ciudad lo habían hecho además con el propósito de mostrarle a la nación a lo nacional a Francia que Francia los había dejado abandonados y que ellos tenían que meterse la mano al bolsillo para comprar sus propias armas terminado este episodio terminada esa guerra habiéndose rendido la ciudad de París entonces el nuevo gobierno de Thiers decide yo voy por esos cañones porque esos cañones me corresponden y la ciudad de París dice no esos cañones los compramos nosotros y Thiers dice las armas son una soberanía nacional yo me quedo con esas armas y París dice usted no saca esas armas de carro el alcalde de Montmartre el gran el tigre Georges Clemenceau Clemenceau busca una posición ecléctica ni para un lado ni para el otro hagamos una cosa muy sencilla la mitad de los cañones para París y la mitad de los cañones para el gobierno provisional de la defensa nacional para esa tercera república que ya estamos hablando de instalar pero que no tenemos consolidada porque la vamos a volver una monarquía más adelante la queremos nunca la volvieron la queremos volver una monarquía era la sensación de todos aquellos que habían ganado en ese conflicto Clemenceau no logra su éxito Clemenceau pierde apabullantemente la gestión que está haciendo de tratar de conciliar y París va a sentir en ese momento lo que es el ataque de sus propios enemigos el 18 de marzo de 1871 ese gobierno nacional que ya no estaba en Burdeos sino que había movido su sede a la ciudad de Versalles a las puertas de París pero no a París se toma la ciudad de París nuevamente volvemos a la situación que hemos tenido que enfrentar muchas veces la ciudad de París está tomada por sus propios amigos el ejército nacional el ejército se ha tomado la ciudad de París en marzo de 1871 y dice vamos por nuestros cañones pero la sorpresa que se lleva en ese momento el gobierno de Thiers es muy grande porque cuando llegan a tomarse los cañones no encuentran respaldo no hay respaldo los pocos militares que lleva el general el general Lecom que es el que va organizando este movimiento deciden retirarse deciden rendirse deciden a desertar abandonan las tropas de Versalles y se entregan se van para donde Clemenceau y se entregan a Clemenceau y le dicen nosotros estamos aquí queremos defender París el golpe que había querido fraguar Versalles contra París fracasó completamente y lo que hace es que en ese momento París se siente triunfador y dice nosotros queremos la palabra tal vez me la voy a exagerar un poco yo independizarnos porque nunca se habló realmente de una independencia no era que fuera a ser una isla salida del territorio francés pero si se habla de tener un gobierno independiente lo que en ese momento se llamó la comuna en 1871 marzo 18 de 1871 y la ciudad de París dice nosotros no aceptamos más instrucciones del gobierno nacional difícil de manejar no era la primera vez que esto sucedía esto ya había pasado en épocas desde las épocas del medioevo Etienne Marcel el gran preboste de los mercaderes esa primera figura como alcalde de la ciudad de París donde dice nosotros no aceptamos medidas del reino nosotros nos autorregulamos acá y desde ahí en adelante la historia de París siempre ha sido una historia de rebeldía y aquí será y no es la última vez que París se va a rebelar vamos a tener episodios similares la segunda guerra mundial de alguna manera aunque geográficamente puede diferir pero es lo mismo hay una Francia que se entrega a los alemanes y hay una Francia que no se entrega a los alemanes hay una Francia de Vichy y hay una Francia de De Gaulle la Francia de De Gaulle que se resiste aquí es exactamente lo mismo aquí lo que sucedió 70 años es exactamente lo mismo solo que esta tiene una connotación un poco más parisina aquí lo que se establece es entonces ese gobierno nacional ese gobierno local perdón donde dice nosotros nos vamos a regular de esta manera y aparecen todos los estratos sociales y aparece todo el mundo París queda abandonada porque las altas clases sociales el capital todo eso se fue y quien realmente tiene control sobre la ciudad ahora son las clases obreras esto era lo que había dicho Marx que iba a suceder la dictadura del proletariado estaba sucediendo en este momento con este levantamiento y no había cómo cambiarlo era muy difícil y este gobierno de París esta comuna de París que se llama comuna empieza a buscar medidas y se asimila rápidamente con las cosas que hizo esa primera república francesa decreta que se acaba el calendario y volvemos a nuestro famoso calendario se acuerdan el del termidor el del brumario todos esos que los meses cambian y los días cambian y los años cambian y las horas todo absolutamente cambió París regresa al calendario al calendario de la revolución París cambia elimina lo que había sido el símbolo de unión que fue esa bandera tricolor que en un cabezazo de inteligencia la fallez se le ocurre el día después de la revolución cuando une el rojo y el azul de la bandera de París las va a unir con el blanco de la bandera de los Borbón en un símbolo de unión perpetua entre los Borbones reinantes en Francia y la ciudad de París y eso es lo que da origen al famoso tricolor francés que en este momento lo tumban y crean la nueva bandera de París que es una bandera roja socialista París ha cambiado completamente y participan todos participan las mujeres la famosísima Louise Michelle sale aquí esta mujer anarquista de ideas socialistas pero sobre todo anarquista que va a tomar la decisión de conformar un grupo que se van a llamar las Petrolis las Petrolis porque lo que hacían era que hacían unas botellas las llenaban de gasolina las llenaban de petróleo y hacían unas bombas incendiarias y destruyen la ciudad de París las Petrolis Petrolis de incendiarias y la ciudad cambia y estas mujeres empiezan a tener una gran participación y van a llegar a tomarse todas las iglesias la más famosa que se toman la gran hermosísima famosa iglesia de Saint Germain Loxéhuac se la van a tomar y van a instalar ahí el club de mujeres socialistas la iglesia la van a sacar de París el obispo de París que ha dicho el obispo Fournier ese obispo de París dice nosotros tenemos que volver a reivindicarnos con Dios porque esto lo que nos está pasando es un castigo de Dios este nuevo gobierno de París sale y va a terminar asesinando y decapitando degollando liquidando a todos los obispos y a todos los curas y a toda la iglesia la iglesia es el principal enemigo para la comuna de París y lo que quieren hacer es volver que esta ciudad sea menos religiosa menos católica y las iglesias se van a empezar a usar para otra serie de cosas el golpe para la iglesia era muy grande en lo que estaba sucediendo y esto era un movimiento de una gran organización muchos de esos episodios que se cree que fueron simplemente espontáneos y que la gente salió a la calle y destruyó no era tal había una organización una de las destrucciones más importantes que hace el movimiento de la comuna es la destrucción de la columna de Napoleón I en la Plaza Vandón y esa destrucción fue organizada pensada cómo la vamos a hacer cuándo a qué día a qué hora y el que está detrás de todo esto es el gran pintor Gustave Courbet y Courbet es el que lidera todo este episodio porque son los intelectuales y es la izquierda y es esa nueva clase social del pensamiento la que se ha tomado la ciudad de París y la que dice tenemos que eliminar los símbolos la revolución francesa eliminó los símbolos del realismo los símbolos de la nobleza de la monarquía y tumbaron todas las estatuas de Luis XV y Luis XIV y de ahí para abajo todo lo que subiera y destruyeron las tumbas y destruyeron todo lo que tuviera que ver y ahora aquí este movimiento va a destruir también todo lo que implicaba el imperio y la estatua de Napoleón I estaba en Plaza Vandón donde hoy está nuevamente en diferente en diferente columna y es Courbet quien se encarga de cambiarla de tumbarla de organizar todo un movimiento para tumbarla que lo que hacía todo esto era unificar la ciudad de París la ciudad está por todos lados embarcadas y preparándose para una invasión de Versalles era inminente que Versalles lo iba a invadir entonces los parisinos toman una decisión si nos van a invadir vámonos nosotros primeros e invadimos a Versalles y se va a un grupo en una marcha hacia Versalles que termina fracasando totalmente y que termina debilitando lo que está sucediendo en París y que le da muestras a Thiers en Versalles decirle a estos señores de París están un poco divididos tenemos que aprovechar la situación vamos a construir un ejército vamos a reclutar un nuevo ejército vamos a traer uno de los más grandes hombres de la patria militares para que haga un ejército y se tome la ciudad de París y van a llamar a Patrís de Mac Mahon con ese nombre claramente irlandés claramente irlandés y si era irlandés claramente católico y eso tiene unas implicaciones importantes Mac Mahon como lo llamarían en Irlanda o Mac Mahon como le dicen en Francia es el que encabeza este nuevo ejército y este hombre era un hombre importante en las guerras Napoleón de Napoleón III perdón había tenido una presencia importante en las guerras de Napoleón III en Italia y era un militar respetado querido y Tiers como presidente provisional de esa segunda tercera república francesa le va a comisionar crear el ejército y buscar la manera de tomarse París y mediante infiltraciones que hacen logran entender que habrá unas zonas de la ciudad de París todas las que ustedes ven en este mapa alrededor del Bois de Boulogne que van a estar desamparadas y desprotegidos en un determinado momento y por eso el 21 de mayo de 1871 las tropas de Versalles se toman la ciudad de París creo que ya van tres veces hoy que nos hemos tomado la ciudad de París pobre París ha tenido que sufrir mucho con todas las tomas que se le han hecho el 21 de mayo de 1871 las tropas de Versalles entran por la Poc de Saint-Claude al sur del Bois de Boulogne a la izquierda del mapa que ustedes ven y van entrando y la meta es subir hasta la parte más alta del plano del mapa que es subir a Montmartre a tomarse los cañones los cañones puede que no sirvieran para nada eran 400 cañones seguramente obsoletos y sin munición pero tomarlos representaba un símbolo importante de autoridad y mantenerlos para la ciudad de París también representaba un triunfo importante luego esta era una batalla muy importante quién se quedaba con los cañones en la ciudad de París las tropas van entrando y poco a poco empiezan a moverse hacia el occidente de la ciudad todo lo que ustedes ven en puntos con llamas fueron incendios que causaron incendios que causaron los dos lados porque unos dicen que fueron estos otros dicen que fueron los otros pero todos tuvieron una participación y todos entraron a destruir la ciudad de París pobre la ciudad de París destruida la revolución francesa todo el esfuerzo que se habían hecho en épocas de Napoleón tercero y desmán por reconstruir y hacer la ciudad más bella del mundo pero volvemos a echar para atrás y destruir la ciudad de París las barricadas se levantan pero las tropas de Versalles ya no las tropas de los prusiacos sino las tropas de los franceses entran a la ciudad de París y como ahora es más fácil mirar desde arriba por la amplitud de las avenidas se toman los edificios se hacen arriba y empiezan a disparar por todos lados y la ciudad se destruye la más linda de las avenidas de París la Rue de Rivoli que había quedado modificada en épocas de Napoleón y en épocas de Napoleón tercero miren el estado en que quedó nuestra bellísima Rue de Rivoli ese día la Magdalena las barricadas alrededor de la iglesia de la Magdalena hasta que finalmente el mismo día que se toman la iglesia de la Magdalena se van a tomar Montmartre y se van a quedar con los cañones como símbolo de autoridad los petrolís y todas las otras petrolises y todas las otras personas que había que no creían en el régimen de Versalles dicen pues vamos a destruir la ciudad de París y se van al palacio de Versalles el palacio de Versalles perdón el palacio de las Tullerías borro lo que dije de Versalles me equivoqué se van al palacio de las Tullerías el símbolo de autoridad uno de los palacios más importantes de la ciudad de París y lo van a incendiar incendian el palacio de las Tullerías y uno aquí no tiene más que recordar ese famoso episodio de esa película Arde París que es relativo a la segunda guerra mundial pero que tiene que ver con esto Arde París y París está ardiendo y va a arder esta que era el palacio más importante y que era la última sede de Napoleón III y significaba autoridad imperio monarquía y por eso la destruye y la destruye la comuna de París y después se van de ahí muy cerca y se van al Hotel de Ville que era la alcaldía de la ciudad de París y la van a incendiar hoy ustedes ven el Hotel de Ville existe reconstruido y usted no nota que en 1871 lo quemaron pero lo que sí sabemos es que las Tullerías no existen y un pequeño mapa que me encontré muy interesante que nos muestra todas las ruinas de París entre 1870 y 1871 aquí está mostrado cada uno de estos desafortunadamente no lo encontré en una mejor resolución pero aquí está Place Vendôme las Tullerías el Palais Guayal el Palacio de Justicia la Consejería el Arsenal el Teatro Lírico todas las calles de la Rue de Lille la Garde Hotel las calles y las casas de la Rue Guayal la Rue du Bac la Poz San Martín el Hotel de Ville la Legión de Honor y el Ministerio de Finanzas arrasados completamente arrasados completamente todos se están destruyendo pero la que tiene más ejército en ese momento es Versalles y adicionalmente París está dividida y empieza cada parte cada pequeño arrondismón cada pequeña parte de la ciudad de París a defenderse localmente y no a tener una estrategia unificada de defensa poco a poco en la manera en que fueron entrando las tropas de Versalles que entran todas por el occidente por el occidente y por el sur van subiendo y finalmente tienen acorralados a todos estos rebeldes en la zona del cementerio de Perlachez el famoso cementerio que era al norte en las afueras de la ciudad de París hoy en día sigue siendo el cementerio más importante de la ciudad de París el Perlachez y estos rebeldes de las comunas de París se esconden todos y se encierran todos en el cementerio de Perlachez muy práctico y muy cómodo les resultó esto a las tropas de Magmajón que entran al cementerio del Perlachez y de una vez ya los tenían listos para empezar a cribillarlos y entran y liquidan lo que encuentran vivos o muertos van a destruirlos en el cementerio de Perlachez y hay una gran pared que van a hacer sobre esa pared para ejecutar 147 personas en un solo momento sobre esta pared que es la pared de uno de los monumentos más importantes que hay en el bellísimo museo en el bellísimo cementerio de Perlachez a los muertos de la comuna en la semana sangrienta entre el 21 y el 28 de marzo de 1871 es de los sitios más conmovedores que uno puede encontrar y naturalmente todos los años hay una gran celebración en este sitio y un gran recuerdo a ese movimiento comunal muertos salían por todos lados aquí tuvieron la suerte que los terminaban matando en el cementerio y era más práctico para los intereses pero la ciudad estaba destruida y cada piedra que usted movía salían muertos por todos lados y había que crear fosas comunes y no cabían los cementerios de París no cabían con todo lo que tenían y todos los muertos que tenían para poner en ese momento y hay otros que logran salvarlos y ponerlos en unos ataúdes buscando que los identificaran y nunca pudieron ser identificados y después pasar a unas a unas fosas comunales la comuna de París termina convirtiéndose en una comuna de fosa en una fosa comunal y así termina este evento de la comuna de París en 1871 donde el pueblo de París fue masacrado por las tropas nacionales de Francia por las tropas enviadas desde Versalles y ese mismo día el 28 de marzo el general MacMahon manda inmediatamente una circular a los habitantes de París donde les dice la armada de Francia vino a salvarlos París está libre nuestros soldados han elevado y han tomado las posiciones que ocupaban los insurgentes toda la lucha está terminada hoy el orden la seguridad pueden volver a renacer en esta ciudad firmado el mariscal de Francia comandante en jefe mariscal MacMahon duque de magenta gran triunfo gran triunfo de alguna manera para Francia pero fue un triunfo que se le va a costar mucho a esa naciente nación de Adolf Thier esto fue dijimos 28 de mayo 1871 hemos tratado de hacer una nueva república francesa pero no hemos tenido como hacerla porque lo único que hemos hecho durante este tiempo es pelear en las calles de París y someter a la ciudad de París a lo que sucedió durante la semana de los comunales el 28 de agosto de 1871 se organizan unas nuevas elecciones y Adolf Thier es elegido nuevo presidente es formalmente considerado el primer presidente de esa tercera república francesa nuestra república francesa nos va a ir hasta 1944 42 43 41 en la segunda guerra mundial cuando cae y Francia se divide en dos naciones una la de De Gaulle y otra la de Petain la de Vichy y empieza el juicio de responsabilidades Adolf Thier ha ganado estas elecciones pero él se considera un monarco pero con el tiempo se ha dado cuenta que la monarquía no funciona y Thier después de todo lo que hemos logrado para ponernos de acuerdo y elegir un gobierno democrático que se transforme en una monarquía Thier cambia de banda y Thier dice yo ahora me considero que soy mucho más un republicano y vienen los juicios de responsabilidades por todos lados los republicanos dicen todo este desorden está sucediendo porque no hemos tenido una república los bonapartistas consideran que todo el desorden que ha sucedido es por causa de que un bonaparte no estaba en el trono los monárquicos consideran que la culpa de todo la tiene los monárquicos los monárquicos consideran que la culpa de todo la tiene la falta de monarquía uno tiene unas acusaciones y la iglesia católica sale y dice la culpa de todo esto la tenemos nosotros porque a partir de 1789 en la revolución francesa la ciudad de París no Francia la ciudad de París inició unas prácticas antirreligiosas y anticristianas y eso lo que estamos viendo en este momento es un castigo de Dios y al retirarse y al retirarse de tierra por cuenta de que ha dicho yo ya no me considero que soy un demócrata ni un republicano en un parlamento que es monárquico y ya no y no republicano entonces se elige un nuevo presidente de la república que es nuestro famoso militar triunfador católico y autoritario Patriz de MacMahon es el nuevo presidente de la república francesa de la segunda segundo presidente de la tercera república francesa repito porque lo dije mal segundo presidente de la tercera república francesa Patriz de MacMahon de origen irlandés y absolutamente católico y para la iglesia católica esto fue un triunfo importantísimo porque con tierras no podían hacer absolutamente nada de lo que querían toda la responsabilidad de la iglesia católica decía es culpa nuestra de la iglesia porque nosotros no estuvimos encima de París porque nosotros no nos encargamos de que la religión se defendiera como se debía defender y que unos bárbaros a partir de 1789 atacó las instituciones de la iglesia y por eso le vamos a proponer hoy al nuevo presidente católico a ese orden moral como llamaban en ese momento esa tercera república que restituyamos la religión católica y que hagamos un símbolo de que la autoridad de la iglesia va a estar vigilante sobre París siempre que París no vuelve a quedar desamparada de la iglesia que lo que sucedió aquí es culpa de la iglesia por no haber sido lo suficientemente agresiva en haberse mantenido y lo que hay que hacer ahora es un gran monumento para expiar los pecados para expiar todo lo que sucedió en los sitios en los asedios de la ciudad de París y lo que sucedió en la guerra con Prusia y en la comuna de París de 1871 y la iglesia junto con el parlamento que era un parlamento nacional no un parlamento local de la ciudad de París toman la decisión de que en ese antiguo terreno donde estaban nuestros famosos cañones que hemos mencionado se construya una gran basílica una basílica que reina sobre París una basílica que mire sobre la ciudad de París que le recuerde a todos los habitantes de la ciudad de París que la iglesia está por encima de ellos que la iglesia siempre va a estar vigilándolos y que siempre los va naturalmente a acompañar pero sobre todo siempre va a estar vigilante de todo lo que haga la población de París hay naturalmente una población en París que no está de acuerdo con esto toda esa población encabezada en primer lugar por todos los pintores que ya vivían en la ciudad de París que veremos en una siguiente sesión primero toman la decisión de irse de Montmartre y se van a trasladar y se van a Montparnasse por eso hay dos movimientos artísticos muy importantes en estas épocas uno en Montparnasse y después otro que es el que se traslada de Montmartre a Montparnasse en protesta de que fueran a construir una iglesia y que simbolizará esto Clemenceau el gran tigre que tiene sus conceptos bastante antirreligiosos y muy demócratas y muy republicanos empiezan a mover todas las cuerdas en el parlamento para ver cómo lograban que esto lo hicieran interés de París y no interés de Francia pero el parlamento ya había aprobado y se vota favorablemente que ese terreno se considere un terreno nacional y estuvo a punto de iniciarse otra comuna en este momento y se construye entonces una basílica que vaya y vigile la ciudad de París y que le recuerde a los parisinos que la iglesia de París siempre estará por encima de ellos y construyeron esta iglesia horrible para mi gusto pero cada uno tendrá sus gustos construyen esta iglesia con un poco de esas cúpulas recordando un poco tal vez a Santa Sofía en Estambul y muestran sobre todo que es el símbolo más alto de la ciudad de París hoy ya no lo vemos tanto tal vez porque hay otros edificios porque París se ha desarrollado de muchos otros puntos pero en ese momento era y tenía el símbolo de que era el sitio más alto de la ciudad de París y no habría nada absolutamente que pudiera superar la altura y el concepto esto le genera una gran molestia como dijimos a una importante parte de la población la población que cree en la razonalidad que no cree en la religiosidad que cree en el poder humano del hombre y no en la espiritualidad y no en la religión y poco a poco empiezan a diseñar y a decir pues si ellos hacen ese monumento nosotros vamos a hacer otro un monumento que vamos a hacer dedicado a la racionalidad a mostrar la fortaleza del hombre a mostrar la capacidad inventiva del hombre de hacer un monumento que sobrepase cualquier escala sin la ayuda de Dios sino lo vamos a hacer nosotros con los elementos del hombre con los elementos materiales y hacer un gran emblema de la ciudad de París que esté por encima y más alto de la catedral del sagrado corazón del sacre que van de París y esa obra se va a demorar 15 años mientras se ejecute no tanto mientras se ejecute porque la ejecución fue más corta sino mientras se concibe y se llegue el momento de la excusa perfecta para poder hacerlo ese monumento es la torre Eiffel que representa exactamente lo contrario de lo que representaba la iglesia vamos a tener y eso lo veremos después en el episodio en que veamos la construcción de la torre Eiffel representa las dos vertientes hay la vertiente de la iglesia que cree que es la espiritualidad que tiene que primar sobre la ciudad de París y hay la otra que va a quedar enfrentada van a quedar las dos la una en frente a la otra y la torre Eiffel construida 15 años después va a mostrar es el triunfo del hombre sobre el hombre el triunfo del hombre capaz de doblar los elementos y poder desafiar las alturas y poder hacer eso y todo eso será tema de lo que tendremos en las siguientes sesiones vamos a seguir de aquí en adelante vamos a mirar los movimientos artísticos vamos a ver cómo llegan todas estas ferias internacionales generar un nuevo París y el París donde todos querían vivir el París de la Belle Époque que volverá nuevamente al fluctuat Necmergitur hundirá y después volverá a salir adelante en la primera guerra mundial después tenemos la segunda guerra mundial después vendrá la revolución francesa del 68 nos falta una gran cantidad de eventos por cubrir en este ciclo de la historia de París que hemos comenzado hoy con esta historia de la comuna de París hemos cubierto un año el año de 1871 y esperamos en una siguiente sesión poder seguir adelante inscríbanse a este canal denle denle like y denle la campanita para que puedan recibir información y les enviamos entonces la siguiente sesión muchas gracias